A ver, ¿a quién de ustedes le han sido limpias en su vida? Luego de la polémica ruptura entre Belinda y Cristian Nodal, Cristian Nodal vuelve a hacer noticia. Y es que recientemente, tal parece que estuvo revelando algunos detalles sobre la mediática relación. Y pese a que este famoso siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal, en la actualidad estuvo confirmando que como a muchas personas, también le han roto el corazón. La venta de la canción, en algún punto de mi vida, ¿saben? Cristian Nodal confesó que en su vida, él también ha sido afectado por una infidelidad. Y es que durante una presentación en Tijuana, Nodal señaló frente a su público, su sentir hacia lo que implica vivir una infidelidad. Se siente enfermo, se siente enfermo. Y le preguntó a todos los presentes si alguno había vivido lo mismo. A ver, ¿a quién de ustedes le han sido infiel en su vida? Entre aplausos y gritos, muchos le mostraron su apoyo, mientras que otros osaron mencionar el nombre de la intérprete de Zapito, ya que asumieron que ella fue la que le fue infiel. Aunque hay que destacar que Cristian Nodal nunca mencionó el nombre de la cantante. Mientras tanto, muchos aseguran que la confesión de Nodal, durante lo que fue ese gran concierto, se generó más por el calor del momento. Y aunque ya han pasado varios meses, parece tan solo que fue ayer que ambos cantantes decidieron poner fin a su relación, y aunque por un tiempo han evitado hablar sobre el tema, fue el famoso intérprete de botella tras botella, quien por primera vez rompió el silencio y habló sobre su relación con Belinda, comentando cómo había vivido el noviazgo junto a la famosa actriz. En una reciente entrevista, el cantante abrió su corazón y confesó cómo fue tener una relación amorosa con Belinda, ya que su separación generó muchos rumores en torno a su rompimiento, desde cuestiones económicas hasta un tema de infidelidad. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada, y recientemente, Cristian mencionó que su romance con Belinda estuvo lleno de buenos momentos, tanto así que lo denominó como una experiencia muy valiosa en su vida. Aunque para algunos lo que dijo en el concierto suele ser una antesala a revelar que existió una infidelidad, para otros simplemente era parte del espectáculo. No olvidemos que en su momento también fue él, el que fue duramente señalado, por haberle sido infiel a Belinda, pues otros aseguran que a esto se debió la ruptura. Mientras tanto, seguiremos esperando que en algún momento alguno decida hablar y confesar realmente que él los motivó a dejar el compromiso a un lado y terminar con su relación. Dejen ustedes sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Closeup.